Más tío Panthers, se llevan la victoria en esta noche en una gran lucha. Efectivamente yo creo que la gente salió muy contenta, salió extasiada de ver a los divinos laguneros en su apogeo, en su momento, tanto Black Panther como Blue Panther Junior y Blue Panther Chicharrón, que soy yo, nos entregamos al 150% y la gente pues tenemos muy buena respuesta. Blue Panther Junior, ¿por ahí algo caguato quiere junto con Black Panther y contigo? Pues yo creo que más bien anda buscando a Black Panther, ¿no? Se han estado metiendo entre las patas de la Pantera Negra y pues bueno, si mi hermano quiere, ese es su caballera, pues supongo que la va a tener. Definitivamente la dinastía Panther es una de las más importantes, hasta el momento no se han anunciado en el torneo de dinastías, ¿tienen algo que decirles para ti? Yo creo que nuestros jefes de programación, el señor Colombo, Pánico, el señor Feliciano, saben perfectamente que cuentan con la dinastía Panther y en su momento nos tomarán en cuenta, ya que nos tomen en cuenta, con muchas gracias, muy agradecidos que nos dieron la oportunidad de seguir vigentes dentro de este bonito deporte que es la lucha mundial. La Panther, vemos que Caguato San está piqui piqui contigo, ¿llegarías algún reto de más clave? Yo creo, sí, creo que este pique va creciendo desde que llegó aquí, ha ido poco a poco, pero creo que ya es el momento de poner algo en juego, creo que Caguato es un excelente luchador y podría ser un gran escalón para mi carrera. La semana pasada se metió con tu máscara y hasta posó con ella. Así es, creo que ya está metiendo con algo muy preciado para mí, ya pasó en el 2015 con Super Comando, se metió con mi máscara y ya saben los resultados. Caguato, ponte a ver lucha de Black Panther porque pronto, pronto vamos a tener un mano a mano y te voy a dejar sin cabellera. Blue Panther demostrando que todavía está vigente y hasta un vuelo hasta afuera del ring. Yo creo que la adrenalina que me inyectan mis hijos, la emoción del público y todos ustedes como prensa especializada, que nos dan ese empuje, que nos dan ese plus todavía, pues tenemos que salir a rifarnos, a rifarnos lo que hemos hecho durante 40 años. Ahora mis hijos tienen que hacer lo que hago yo y más, porque lo mío ya es 40 años. Ellos van a iniciar una carrera muy espectacular, muy efectiva, una carrera con muy buenos cimientos. Y el día de mañana espero que sean los que le den auge a todo este bonito mundo de la lucha de Black Panther. Blue Panther, ¿se sigue aprendiendo en la esquina, estando con tu padre? Claro que sí, estando con mi padre y también con los rivales que tenemos enfrente siempre. Es un aprendizaje para mí. En esta ocasión tuve la oportunidad de enfrentarme al pequeño maestro Virus. Me gusta, me gusta, para llegar a las grandes estrellas, pues hay que tomar a los grandes. Virus ha demostrado que es un luchador al 100%, una gran estrella del Consejo General de Lucha Libre. Y por qué no, me gusta, me gusta Virus para demostrar que el grupo Panther Junior está preparado para cualquier reto. Maestro, hace unos días platicábamos con Craneo, un luchador de gran tonelaje, y él mencionó que usted fue el primer luchador que pudo cargarlo, que reconocía su esfuerzo, su trayectoria y que incluso el que usted hubiera podido cargarlo, representaba para él un reto muy grande y lo obligaba a prepararse mucho más. ¿Qué representa para usted estas palabras? Pues es muy motivante, ¿no? Parte de motivante yo creo que para eso nos preparamos. En el gimnasio estamos bastante entrenando, cargando peso, cargando peso muerto, cargando de la empresa, palanca, porque sabemos que hay los grandes luchadores que nos enfrentamos. Algunos hablan delgaditos, otros hablan un poco más de tonelaje, pero que tienen muy buenas bases, y las bases las aprende uno desde el inicio. Perfecto, muchas gracias. Ay, perdón. ¿Cómo han sido su experiencia de ustedes que están compartiendo del fin con su padre? ¿Qué es lo que más les ha gustado? ¿Y cómo han aprendido a lo largo de todo este fin? Pues creo que, siempre lo he dicho, es un orgullo y es un honor estar en el cuadernátero con mi padre. Y yo quería hacer mención de algo, ¿no? Creo que en las redes sociales se maneja mucho de que ya está grande, que ya son 40 años, pero vengan a verlo en vivo. Vengan y no se lleven los comentarios que hacen en las redes, ni en los periódicos, nada. Vengan y veanlo en vivo para que se den cuenta ustedes de lo que todavía puede dar, va a dar, y tiene mucho que dar todavía. Ustedes mismos lo ven y la gente, la gente hoy se entregó. Si realmente no estuviera con las capacidades para presentarse en un viernes, la gente, la gente es cruel y lo baja, pero la gente hoy se le entregó. Y eso creo que quiere decir más que mil palabras y mil comentarios en una página o tras de una computadora, ¿no? No, 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 no.